Comercio internacional. ¿Qué es el comercio internacional? El comercio internacional es el intercambio de bienes y servicios entre los residentes de un país hacia residentes de otro país. Estamos hablando de que el comercio internacional no es de los peruanos hacia el resto del mundo, es de cualquier residente, aquel que viva acá en nuestro territorio, hacia el resto del mundo. Puede ser chino, puede ser europeo, alemán, pero que vivan acá hacia el resto del mundo, no solamente los peruanos. El problema es que hay personas que no es de la ciudad peruana, pero viven acá hace ya mucho tiempo. Entonces, producen acá y venden al exterior. Eso es comercio internacional. ¿Y por qué se hace comercio internacional? Porque ningún país produce todo lo que necesita para eso. Entonces, eso genera una necesidad de demanda interna de algo que el mismo país no produce. Entonces, hay países que tienen ciertas ventajas en la producción de determinados bienes y otros no. Y como no tienen, algunos países no producen o no tienen la ventaja por producir eso que necesitan, demanda interna lo importa. Y si tienes facilidades en un producto, aparte de la producción para su demanda interna, exporta. Es para otros países. Dos teorías principales en lo que es el comercio exterior. Las ventajas comparativas y las ventajas competitivas. David Ricardo habla sobre las ventajas comparativas y Michael Porter sobre las ventajas competitivas. Ventajas comparativas, en pocas palabras, se compara dos países. Y aquel que produzca más barato y a menores costos un producto, tiene ventaja en la exportación que aquel que le resulta más caro. Entonces, acá dice, un país debería especializarse en la producción y exportación de aquellas mercancías que produzcan un costo relativamente más bajo a comparación del resto del país. Para esto, comparemos, yo a veces comparaba con Estados Unidos, pero mucha gente dice, estás comparado a Estados Unidos, Entonces, hagámoslo con un país como Chile. En lo que es, nosotros tenemos ventajas, dicen que es en la minería. Cierto, nosotros tenemos ventajas en la minería. Pero Chile también. Hay una cosa que tienen que tener en cuenta en lo que es la minería. En Chile, cuando se abre una mina, lo que encuentras, en grandes caridades, pero encuentras solamente un mineral. Entonces, cuando acá hablas una mina en el Perú, encuentras más de dos minerales. Puede ser cobre, puede ser oro, puede ser plata, o la combinación. Entonces, ahí hay una primera ventaja. Porque cuando el Perú tiene dos petales, entonces cuando hablas una mina y ves su rentabilidad, a veces el cobre baja, a veces el cobre sube, pero cuando baja el cobre, está levantado por el otro metal que generalmente no bajan. Son los dos metales que estás produciendo al mismo tiempo. Entonces, hace que la rentabilidad de la mina que tiene más de un mineral sea mejor. Y es una primera ventaja. Otra cosa. En Chile, el 80% de la minería es formal y el 20% es informal. Lo que significa que paga impuestos, paga salarios y seguros de vida altos y da las condiciones necesarias para la producción minera. En el Perú, entonces, Chile tiene altos costos de producción. Pero en el Perú, también tiene un porcentaje igual, pero al revés. El 80% es informal y el 20% es formal. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros, por ejemplo, como la mayoría es informal, no paga impuestos, entonces es más barato. El personal no está en planilla y se le da condiciones de exploración bien bajas. Mientras nosotros le dan chalecos, le dan cascos, todos a los otros simplemente le dan cuerdas y cosas mínimas de seguridad. Además, a la hora de, por ejemplo, la contaminación mismo, ¿no? Como eres formal, utilizas medios para no contaminar. Porque como eres formal, miden el tema de contaminación del medio ambiente. Entonces, usas máquinas que son ecoamigables y la contaminación no está en tal. En cambio, en el informal, ¿qué usan? Usan mercurio y contaminan el medio ambiente. Entonces, los costos de producción son menores en el Perú. Ahí tú te das cuenta que los dos producen minería, pero uno tiene, le cuesta menos la producción de minerales a otro país. Igualito es comparando a Estados Unidos en sus productos de pan llevar, arroz, uva, fruta. En el Perú puedes producir todo el año porque tienes bastantes microclimas y tienes más de una vez, dos veces y media de producción al año en diferentes partes del Perú. Y además, el sabor es menor y como es la mayoría es informal en lo que es el pago del agricultor, también es más barato. Al final, también tiene una ventaja. Entonces, esa es la ventaja comparativa. Tú comparas a un país en base a quién puede producir más barato que el otro. Esa es la de David Ricardo. La de Michael Porter plantea la necesidad de producir y comercializar bienes y servicios, pero acá comparas en base a quién lo hace de mejor calidad, quién lo hace en menor costo y quién lo hace con mayor innovación. Es decir, plantea la competitividad en base a innovación tecnológica, bajos costos y lo que yo llamo BBBB, bueno, bonito y barato. Entonces, tú comparas a un país en cuanto a quién lo hace más barato, bajos costos, quién lo hace en mejor calidad y quién lo hace en mayor innovación. Y acá como ejemplo doy Japón. No voy a hablar de Japón de los 60, 70 que eran una primera potencia. Hay que entender cómo lograron una potencia así. Un país como Japón, que es una isla, una isla que bombardeada con dos bombas atómicas, fue saqueada y vencida en la Segunda Guerra Mundial, se pidió deuda externa, la pagaron en 50 años y comenzó un desarrollo gracias a sus ventajas competitivas. Porque mientras que en las ventajas comparativas compara bondades que tiene el mismo país en producción, bondades que tiene el mismo país en producción, ya de ventajas que tiene su terreno, sus productos, etc. En la competitiva, Japón no lo tiene, Japón es una isla, el centro de la isla es volcánica, alrededor es salada, terreno cultivo porque es mar, donde no hay muchos terrenos cultivo, donde no hay mayores minerales, donde los productos que tiene aún de pesca no son tan exóticos, exclusivos como el mar peruano, por ejemplo. Donde no tiene ni una gastronomía, wow, tú puedes creer que el maki o esas cosas son deliciosas, pero realmente es gracias a nuestro pescado. No tienen mayor ventaja que otro país, pero ellos crearon su propia ventaja. ¿Cómo? Empresas en los 70, gracias a sus empresas llegó a ser la segunda o tercera potencia del mundo, en los 70, en los 80, gracias a empresas como Toyota, como Sony, que crearon productos baratos, de alta calidad, alta gama e innovadoras. Pero profesor, eso fue en los 70, porque ahora ni siquiera está en el ranking de los 10 primeros países desarrollados. Sí, no está entre los 10 primeros por una sencilla razón, porque les ganaron en sus mismas ventajas competitivas. Los países tigres del Asia, como Singapur, Taiwán, Hong Kong, Corea del Sur, les ganaron en innovación. Ahora ya no son entre los televisores Sony, que eran antes, ahora están los televisores LG, que son coreanos. Los productos coreanos han desplazado a los japoneses porque son más baratos, o tan baratos como ellos, pero de mayor innovación y de mejor calidad. Y quien le ha venido a poner la cerecita a esta competitividad es China. ¿Por qué? Porque China, aparte de hacer productos recontra baratos por la mano de obra barata, también son de buena calidad los productos chinos. Ojo, hay los productos de baja calidad, los malos, pero es para un uso, y los productos de buena calidad. Entonces, ¿qué compite? Solamente que acá en nuestro país son pocos los productos chinos de buena calidad que llegan, si no son los más baratos. Entonces, los productos chinos son de bajo costo, de buena calidad e innovadores. Al final, a Japón le resulta más difícil competir en estas ventajas competitivas. Las competitivas tú las creas, no es algo que te da la naturaleza tu país por ventajas en productos o en climas o en territorio. Mírenlo así, si tú haces correr a un corredor joven de 20 años frente a un corredor de 50 años, la ventaja comparativa es obvia. Es del joven por su juventud, por la edad, hasta por el peso. Pero una ventaja competitiva se logra cuando ejercitas los costos, ejercitas en el tiempo. Y si tú eres una persona que está ejercitándose en el tiempo, logras una ventaja competitiva porque tú creas tu propia competencia. Muy bien, hablemos ahora de los elementos del comercio internacional. Hablemos de alguno de ellos, como las divisas. ¿Qué son las divisas? Sí es el dinero de amplia situación como medio de pago en el comercio mundial. Es decir, un poco para que lo entiendan más, las divisas son las monedas más estables y más fuertes y que normalmente se utilizan en el comercio internacional. Nos sirven a nosotros para poder asumir y poder pagar nuestras transacciones internacionales de compra y venta, es decir, comercio internacional. Obviamente está el dólar, obviamente está el euro, el yen japonés, la libre esterlina, el yuan chino. Son con quien más hacemos negocios. En general, son estas monedas fuertes que se aceptan en el comercio internacional. Muy bien, las reservas internacionales es la cantidad de oro y divisas. Y hemos explicado que son las divisas. ¿Y por qué el oro, profesor? Ya que posee, dice, un país. Primero, las divisas es como guardar dinero, las reservas internacionales es el ahorro del país, como tu ahorro. Obviamente no en moneda nacional, sino en divisas. Yo voy a ahorrar en las monedas más fuertes y más comerciales, porque de ahí me van a servir para pagar algunas obligaciones que yo tengo internacionales. Como dice, para hacer frente a las obligaciones financieras internacionales, pago de la deuda externa, lo tengo que pagar con dólares. Como medio de pago para realizar intercambios comerciales con el resto del mundo. Obviamente las divisas se hacen con esta... Perdón. Este pago se hace con las divisas para realizar el intercambio de bienes por servicio. Y como garantía para la estabilidad económica financiera de un país frente a choques adversos. Lo que pasa, y esa es la razón de por qué debo guardar oro. Desde épocas muy antiguas y hasta ahora, el hombre considera al oro como un metal precioso. ¿Por qué? Bueno, si tienen una razón, dicen que es el metal que brilla. Y que es por lo que brilla mucho, da estatus. Y nosotros le damos un valor a este metal precioso. Entonces, el problema de las divisas, de las monedas de amplia situación, es que dependen de la economía de ese país. No podemos pensar que un país y su economía va a durar por siempre. No. Hay economías, hay países que por guerra, por cuestiones internas han caído, han sido absorbidos, se han fusionado y desaparecen esas monedas. Entonces ya no sirve. Y si hubiera alguna guerra así, hay países que su moneda se vende evaluada. Imagínense países como Venezuela. Entonces, es bueno tener su reserva en oro, porque el oro siempre va a valer. No importa que la moneda o la economía caiga, ese oro lo puedo vender siempre a un precio razonable. Entonces, por eso es bueno guardar parte de mis ahorros sea en oro. Como se recomienda en las economías personales. Aparte de guardar en billetes, en monedas, hay que guardarlo en algunas joyas preciosas. En este caso, oro. Derechos especiales de giro, DEC. Son activos financieros, dice, internacionales emitidos por el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué son los DEC? Los DEC son la forma como los países con deuda externa, los países que se pidieron dinero, se hicieron con este dinero hace ya buen tiempo. Dice que fueron creados en el 69. ¿Cómo complementan los reservas oficiales de cada país? Es una forma de financiamiento. Es que así nos financiamos y así nos hicimos de deuda externa. ¿Cómo creen que llegó el dinero a estos países que tenían déficit de la balanza de pagos, de su presupuesto, a través de DEC? No se hizo a través de una, no se hizo a través de transacciones de una cuenta a cuenta, no es que vinieron y te entregaron en físico, no. Se hicieron a través de DEC, derechos especiales de giro. Se contactaron con los bancos nacionales más fuertes y más grandes para hacer diferentes depósitos de DEC, de derechos especiales de giro, desde las cuentas del FMI hacia las cuentas de estos bancos para ser trasladados a las cuentas del Banco Central de Reserva. Entonces, nosotros nos hicimos de deuda a través de los derechos especiales de giro. Hablemos del tipo de cambio. Creo que eso es un poco más entendible. Sabemos que un dólar, ya hablemos del tipo de cambio, un dólar tiene su equivalente en soles. Acá ponen un promedio de 3.40. Un dólar se expresa en términos de la moneda nacional. El tipo de cambio del dólar está en promedio 3.40, 3.25, 3.30. Varía de acuerdo al momento donde se hace el tipo de cambio. El arancel, por otra parte, también lo hemos hablado. Es el impuesto con el que se graban los bienes importados. Pueden ser específicos los valores. Les explico. El arancel es el impuesto indirecto que graba, o sea, se le aplica a los bienes importados. Por dejar el Estado que traigas un producto a vender en tu país, se le cobra arancel. Dice que pueden ser específicos, es decir, puede ser un monto fijo. El arancel, por traer, no importa la cantidad, pero es un monto fijo. O al valor, un porcentaje sobre el valor de este, que generalmente es la mayoría. Que te cobran 10%, 5%, 20% del precio del producto. Organización Mundial de Comercio, la OMC. La OMC nace en 1948, de acuerdo al Acuerdo General de Aranceles y Comercio, Gilgat, que se reunía en la Ronda de Uruguay, pero luego, ya, de la última reunión que se resuelve en Marruecos, se toma la decisión de llamarse OMC, o Comercio Mundial de Comercio. Su principal objetivo, y sigue siéndolo hasta ahora, es promover el comercio internacional. Que se rompan las barreras de las fronteras y que se dinamice el comercio y suprimirse de un monodo el proteccionismo. Miren, hablando de realidad internacional actual, las acciones que hace, por ejemplo, el Reino Unido a través del Brexit, y salirse de estos acuerdos internacionales, que van a trabar un poco los comercios internacionales, y están buscando un tipo de proteccionismo. Las declaraciones del actual presidente de Estados Unidos, también tienen un corte donde, en vez de liberar el comercio, genera un ambiente más de proteccionismo. La OMC está tratando de que esto no se dé. ¿Por qué? Porque la idea es que, al abrir mercados, haya más oportunidades para todos los países, tanto pequeños como grandes. Eso es el objetivo principal de la OMC.